¿Qué tal amigos y amigas? Les habla Alberto Betancourt Bienvenidos a su canal El Velero de Papel Hoy les traigo nada menos y nada más que una frase muy popular una frase que se le atribuye a don Miguel de Cervantes y Saavedra que se encuentra en el Quijote de la Mancha pero ¿es cierta esta frase? Bueno, ya ustedes saben cuál frase es es la frase más popular del Quijote Con la iglesia hemos topado Con la iglesia hemos topado ¿Quién no la ha dicho? Sencillamente se dice en cualquier parte del planeta en diferentes idiomas y se le atribuye a Miguel de Cervantes esta frase plasmada en el Quijote de la Mancha y hoy vamos a ver si es cierta o falsa pero antes no se olviden de activar la campanita darle me gusta y suscribirse al canal que es muy importante bueno, con la iglesia hemos topado sencillamente esta frase que todo el mundo dice está distorsionada en ningún momento en el Quijote se dice con la iglesia hemos topado se dice dado y ya lo vamos a leer directamente del Quijote de la Mancha que por aquí lo tengo a ver si es cierto lo de esta frase ¿Cómo dice el contexto? ¿Quién lo tergiversó? ¿En qué momento se tergiversó? y cuál es la intención porque la intención de topado a dado es muy distinta y sencillamente si nos dicen hemos topado pues hace alusión indudablemente a algo contra la iglesia sencillamente que la iglesia es controladora la iglesia es opresora bueno, eso es lo que refiere cuando dice con la iglesia hemos topado bueno, vamos a ver qué dice exactamente don Miguel de Cervantes en su libro El Quijote de la Mancha guió a don Quijote y habiendo andado como 200 pasos dio con el bulto que hacía sombra y vio una gran torre y luego conoció que tal edificio no era Alcázar sino la iglesia principal del pueblo y dijo con la iglesia hemos dado Sancho ya lo veo respondió Sancho pues está la frase textual que se encuentra en el Quijote de la Mancha cuando don Quijote y Sancho Panza se pierden buscando a Dulcinea del Toboso la casa de Dulcinea del Toboso en Alcázar pues sencillamente se tropiezan con la iglesia entonces él dice la palabra dado pero se tergiversó y con muy mala intención porque sencillamente al decir topado pues ya la gente hace alusión a que la iglesia es opresora que la iglesia es perseguidora que la iglesia es inquisidora pues bueno de allí viene esta tergiversación y de verdad pues se ha mantenido hasta nuestros días esto lo ha desmentido muchísima gente muchísimos estudiosos y que más que cualquier persona puede coger el Quijote y se puede dar cuenta que en la parte 2 de esta obra capítulo 9 se dice claramente dado y no topado como se ha tergiversado popularmente bueno amigos espero que les haya gustado este video que lo hayan disfrutado y no olviden como de costumbre darle me gusta suscribirse al canal y muy importante activar la campanita para que sigan disfrutando de todos nuestros videos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!